PONCHITO Soy nuevo Laredo, amigo de los amigos De joven lo conocí, correcto y muy decidido Hoy un grande entre los grandes en el país conocido Un corredor de la mafia Solucionaré su estilo Con el paso de los años la experiencia es la importante Que le han dado la confianza para salir adelante Restableció Néctar Lima, les aumentó cantidades En esta vida mafiosa me he sentido muy a gusto 40 y 42, les estoy agradecido Por tenerme la confianza Que se le tiene a un amigo Camarón quemado y guerra, tres valientes que se han ido Cadete y su hermano al coche con gusto les doy saludos Para ese chullón de Dala PONCHITO PONCHITO Desde el cielo lo protegen sus dos hermanos y madres Adiós Adiós querida familia Un fuerte abrazo a mi padre Un saludo al comandante Adiós Jefe de los estatales Jefe de los estatales Adiós 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 Adiós